¿Qué es el Centro Deportivo Municipal de la Casa de Campo? Tenemos que seguir creciendo en instalaciones deportivas y solo a esta legislatura también vamos a sacar 15 instalaciones deportivas en régimen de concesión por parte del Ayuntamiento de Madrid que van a permitir en un corto plazo de tiempo seguir creciendo en este tipo de infraestructuras, seguir permitiendo por tanto que cualquier madrileño tenga acceso a la actividad deportiva en unas condiciones y en unos precios además razonables y adecuados más aún en la situación en la que vivimos. Gracias. 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 Gracias.